Amigos, les saluda Fernando Meneses Romero, compositor de la música vallenata hace ya más de 50 años. Me permito hacer eco del sentir popular en la nominación como juglar insignia de la música vallenata a mi buen y gran amigo Sergio Moya Molina, quien ha inundado con esa riqueza melódica y armónica ese río creciente de amor de la composición vallenata con canciones como La Celosa, Fortuna y Desdicha, El Contrabandista, Tú Verás, Lejanía y cientos de canciones más que son del gusto popular. Siendo yo un joven enamorado de este arte de componer canciones, irrumpió el famoso trío de oro conformado por los insignes compositores Sergio Moya Molina, Hernando Marín Lacutir y Máximo Movil. Todos queríamos componer como ellos, todos queríamos emularlos y la vida me dio como premio ser amigo de todos ellos. Y todavía conservo la amistad de Sergio Moya Molina ante la ausencia con la partida a otro plano de los compositores Hernando Marín Lacutir y Máximo Movil. Nunca he dejado de admirar la riqueza de su prosa preñada de poesía y la encantadora riqueza melódica y armónica de sus cantos. Me rindo humildemente ante lo avasallador de su verso propio de nuestra juglaría. Gracias.